Buen día Oli Hola Porter Oli Buen día, acá estoy con Félix, vamos a hablar sobre Nobola Que ruta Vamos a hablar sobre videojuegos sobre los videojuegos mayormente lo que nosotros jugamos y que opinamos de alguno Quiero comenzar hablando que algún juego que vos particularmente recuerdes del PS1 ¿El PS1? ¿Cómo se llama? Vamos a buscar acá, el PS1 está abierto Un Crash Uno de los videojuegos No, un poco neumático Acá está la serie, así que vamos a abrir la pestaña Neumático ¿Quién jugó Crash? Ese es cierto Acá hay un video que dice la historia de Clash Acá va a ser lo que entro Pero bueno Acá está Sería Pero cuál es todo su juego Acá está el videojuego Crash Acá está el videojuego El 96 2 3 El de carrera Acá está el videojuego Acá está el de la era de oro Con este Crash Yo recuerdo muchísimo el PS1 Este fue mi juego favorito Crash Yo en lo particular Yo en lo particular jugué muchos juegos de Crash Lastimosamente Solamente me concentrado en el juego Pero... Sí Acá hay otro Nitro Car Vanity Compulsion Estos ya son un poco más aditos de lo que es de Play 1 A partir del Crash Más fue el último para Play 1 Estaba Play 1 Así que yo jugué el último juego de Crash Para que es la Play 1 Mi favorito También jugué el otro Pero este es el que más me culpo A ver cuál puede ser otra Otro videojuego de Play 1 Bueno Yo personalmente Me estoy en Metal A mí En la Silla Saga Porque Yo primero jugué el 3 Y después el 4 El 1 y el 2 nunca jugué El 3 era para mí dificilísimo Para mí era imposible el 3 A ver Por acá está El 3 y el 4 ¿Cierto? El 4 cuando le agarrás El Koso me da gusto Pero El 4 tiene Posiblemente El jefe más difícil de todo El Koso que es Sweet Que es el personaje El payaso ese Mal Porque Yo me acuerdo Y me acuerdo de ese ataque Te tiraba 3 esferas Ok Que si no te mataba completamente Porque si te agarraba de una en ataque Te mataba Porque te tenían atrapado Y después flotaba todo ahí Te mataba De un golpe Si no te mataba Uno te dejaba Ahí a punto de morir Era Casi Casi Era un tema matarle Lo que hacía vos Cuando te disparaba Porque se escuchaba bien Cuando te disparaba Porque sonaba risa de payaso Todo medio perturbador ahí Había Lo que hacía vos Era huir Hasta que sacaba de su poder Y después Cuando le acababa su fuerte Y yo le atacaba con todo Porque no tenía No recarga nada más Había también otro juego que Solía jugar mucho también Los Power Rangers Pero es una entrega Más o menos rara que nunca Puedo entender Bueno Vamos a buscar Power Rangers Y PS1 No es raro Acá está el peso Light Speed Rescue Si se llama Epa También está el de la fuerza Del viaje del tiempo Time Force No, acá hay imágenes Acá hay uno Que hijo de puta Acá hay uno Si Exactamente Light Speed Rescue Si Exactamente El mismo Creo que acá hay una escena Si Eso Lo que sucede es que nunca Pude completar una partida Porque Aún no me hacía la lógica Es cierto Eso que fue a los locos A los locos nomás Y si te salía Te salía Así mismo Hay otro Un juego Que yo me acuerdo A ver El siguiente The War Agatha Agatha The War No es nada Pero sorry for my English Agatha La gente Consuelo-07 Este juego Me acuerdo Yo era un desastre Mía Y le mataba a todo el mundo Era oario Ese juego trataba Omega Sobre sigilo Yo no tenía Ni el mayor sigilo Yo tenía El peor sigilo del mundo Yo a los locos Nos Juebamos Todos Para Barcelona También podemos recordar EL Metal Gear Solid Ah si, es primero. Es primero. Si, yo jugué. ¡JUEDE! Yo jugué después de... Ya salí de la PlayStation 2 y logré jugar. No jugué para... PlayStation 1. A ver... A ver cuál era el primero. En Metal Gear. Acá sale la lista de juegos. Yo creo que la lista de juegos no. En Metal Gear Solid no? Si. No, tuve la acción así de jugar... Ah si, jugué en un emulador. Más de ahí no? Pero es una trama. Yo jugué el 4 y... Puedo decir que es muy bueno. Aunque no jugué los demás. Yo tengo al 3. Al 3 y al 2. De la PlayStation 1 como lo mejor. Sobre todo el 3. En mi opinión. Porque me gustó Manu. En mi opinión. Personalmente. Otro juego de la PlayStation 1. ¿Cómo puede faltar? Ah. Peximo. Yo jugué en emuladores. No, no, no. Pero... Tiene que complementar una cosa. Este juego tan raro. Vamos a analizar un poco Peximan. Acá está. Es una mascota oficial de Peximan. En Japón. Apareció por primera vez en 1996. Ha conseguido popularidad entre su... Fresco y un poco estúpido carácter. Ay Dios mío. Que estúpido. Es demasiado... Mascota lo leo. Demasiado muy cruel de esta porquería. Lo probé todo el juego. Mm. Porque... Acá está el juego de video. Me voy a decir que牛na tiene el key. Desarrolló un juego para la Consola de la PlayStation titulado... ETAI en Japón es... El jugador corre a través de diversas áreas evitando los peligros y recogiendo la lata de pexis a la vez que trata de llegar a una persona sedienta de igual forma que ocurre en los comerciales al llenar el vaso de pexis. El videojuego es en su gran mayoría una expresión de lo que se ha visto con anterioridad en la publicidad por televisión de forma predeterminada se comienza el juego con un traje azul pero una vez superado el juego tiene que cambiar el gozo, eso sí. También hay una versión que se llama Pexy Woman, el juego, si ustedes saben poca historia fue una cagada, apenas vendió pero le voy a decir un dato curioso, entran a Amazon y buscan pexis, capaz va a salir una sola copia y cuesta 700 dolares si me acuerdan. Ese juego en Japones, no en Inglés, Japoneses. Original. Original en su caja. Otro juego que también podemos atacar es Tom y Jerry. Ah cierto, también tuvo variador. A ver... Creo que tu... Ah, creo yo. A ver, vamos a buscar porque yo esa vez creo que no recuerdo a el PS1. ¿Es verdad? Trampa con ratones. Ese. Ah, no tengo recuerdo haber jugado este justamente. Bastante jugué yo y... Ahora que veo este me hace acordar como conocemos un juego, recorrando. Ah... Ah, no me acuerdo del otro juego infaltable. Ah, es para que voy a escribir Inspection 1. No tengo recuerdo. No tengo recuerdo. Feli de conocerte. Spider-Man. ¿Tu juego que estaba? A... 4 dolares. 4 dolares. Este juego me toca $100 siempre, no el primero, y busqué en Amazon para ver cuándo costaba la caja y costaba $4 No enti tan necesidad porque hasta Péxima costaba más otra vez He hecho el segundo, cuesta $50 Pero Péxima es legendario El segundo cuesta $50, no sé por qué, no hay algún motivo Ah, ya me acordé ya un juego... Todo el mundo tuvo esto, Tony Hawk ¿Quién no? Y este, el más popular para mi opinión El 3 ¿Quién no tuvo? Y el 4 también Para la PS1, yo me pasa jugando Yo tengo todavía mi registro Ahí Otro juego que me acuerdo también ¿Cómo decirte? Ahí se me acordó Yo estoy... Vamos a hacer un... 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 No me acuerdo Estaba buscando... La... Un... Un... Un juego de... Un... 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 Acá ¿La encuentro? Mi dique a tener una prueba ¿Quién hay? El legendario Salen Heal, el primerito El primero de todos Salen Heal 1 Harry Potter Harry este juego que es de mi primo le usurpea el juego era demasiado ¿puedo dejar el emulador? voy a dejar acá hay juegos de auto pero los juegos de auto para este juego no me copaban honestamente ah Monster Inc que razones hay muchos juegos clásicos acá en mi ah si 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 ¿y esta cosa? aaaah ya este comenzó todo comenzó todo este Estos juegos me ha dado honor, para mi los mejores, también había mucho de esto y estoy feliz de tener, también de mi primo. Ustedes no van a ver pero si le pongo los demos para probar los siguientes lanzamientos. Ah, me acuerdo ya de un juego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Me acuerdo de un juego. Acá está esta imagen. No sé de PlayStation. ¿Cómo se llama este juego? De un físico que quiere irse a otro mundo mediante un barco. Ah, físico. Digo. Ah. De un juego Disney. De Disney. Tenía lentes tipo Harry Potter. Me suena. Me suena. Pero. Bueno, ese tenía la demo de un disco y era buenísimo. Buenísimo. No sé. Pero yo creo que acá tengo, justamente, la misma imagen de él. ¿Está ahora los monstruos de Disney? Monster... Sí. Yo tengo ese disco acá. Acá, por acá tengo. Sí, acá está. Acá está. Monster. Sí. Pero no me acuerdo, no sé. Siendo que me acuerdo. Buenísimo. Siendo que me acuerdo, pero no. Lo que Félix está refiriendo es que no me acuerdo. Siempre me acuerdo de juegos que a mí no tiene su nombre. O sea, no sé. Cada uno de los juegos voy a aprender. Ah, ¿cuál era otro? Que yo jugué mucho a ver. Ahhhh. Yubi. Oye. Un infaltable. Sí. Yubi. Le voy a contar una curiosidad este por Giver Memories. Yo siempre jugaba. Mi prima fue la que me enseñó a Giver Memories. Ah, bueno. Mi prima fue la que me metió en esto. Y tienes que llevarme un mazo que era muy bueno. Por ejemplo, esta carta que está acá. costaba un huevo, un huevo y medio. Y lo que pasó es que en unas ocasiones, cuando fuimos a una casa, mi primo, Dani, llevó su Playstation 2 con juegos de Playstation 1 y su Memories inclusive. Y el tema es que él había ganado el juego. Tenía todas las cartas poderosas. Tenía, no tenía ese dragón, 3500 y toda esa vaina, 3500. Y yo hice el mayor acto de dividez en mi vida. Yo tenía tres Memories. ¿Qué hice? Copié su mazo dos veces y después vine a mi casa y copié en el play, traspasé toda su carta a mi mazo y ahí creé uno nuevo. Y ahí gané el juego. Primo, ¿de quién se escucha eso? No, no, nada, escucha. Ella sabe, ya le conté. Gracias, Dani. Creo que conseguí la mitad de las cartas gracias a él. Otro juego también que podemos hacer es el Dios de la Guerra. Ah, cierto. El primero y el segundo. Vamos a avanzar un poco ya de cosas. Vamos a verlo ya de play 2. A ver, el Dios de la Guerra. Pues el segundo es el que yo tengo mejor recuerdo, sinceramente. Yo mayormente tengo mejor recuerdo por el segundo, porque el segundo fue el primero, para mí. Yo también pensaba que el segundo era el primero, para mí era el segundo. Sí, sí. Pero de hecho Irina y Andes jugué el tercero antes que el segundo. Qué malo. Primo. Juego de play 2. Aunque nunca pude terminar el Go of War 2. El 2. Yo me quedé en la parte donde a mí explico cómo pasar y a partir de ahí. Nunca pude terminar porque no tenía memos. Sí, eso es lo peor. Ah, un juego de play 2. Hoy en día las consolas traen discos duros que no, que no haga ganar. Esto es juego para mí. Los dos. espectaculares. Los dos juegos. Un, tres. No, no. Mi bola. No hubo un tercero. Ya en el combi. Estos dos juegos. Us Curious Curious 2 para mí fueron de los mejores juegos que tuve. El 1. Me sirven mal esto porque todavía no pasé. El 2 ya pasé dos veces de juego. No me ha gustado el concepto, pero los dos. El 2 tengo guardado ahí la partida ahí. Tengo que pillar un, tengo que romper cabeza que es lo peor. Siempre lo peor es. Otro juego infaltable. El 4. El 4. El 4. Le quiero decir algo. Quieren ustedes nunca a jugar este juego. No se entiendan las cosas. Vamos a racionar plata. Vamos a vender todo. Yo quiero tener. Siempre uno era tan ordenado en este. Con todo ordenado. Porque sin nada. Nada a gusto. Este fue un mejor juego para mí que recién en mucho tiempo. Es un juego que yo sé que si todos vuelven a jugar nadie van a querer terminar otro. ¿Te a gusto? No. Nada a gusto. Inclusive yo para terminar con la Play 3. Con la Play 1. No se. No se. No se. Este fue el 3. Este fue el 3. Sí. No me sé. Este fue el 3. Este fue el 3 en el que yo jugué. Y era tan complicado. Tan rompeo. Un handSAido. No, que. Que no se. En un punto me pregunté si yo iba a terminar. ¿Que paso? No terminé el juego. No . ¿Cómo va? Ya se toque. Y este se jugó todo bien. Old Ray. Old Ray que yo ahora orgullosamente tengo el primero. Que ya jugué. Y más adelante quiero hacer un review del juego. Es un buen juego también. Es un... Me recomiendo muchísimo este juego. Es muy bueno y es muy desafiante. La época del 3 para 3. Sí. La época del Tokyo Verónica. Y otro juego que... Yo por ejemplo... Soy fanático del... Silent Hill. Super horror. Silent Hill. Los recién de viejos. Silent Hill. Fatal Frame que está moviendo hace rato. Y después otro... Ya me acordé. No sé si ustedes me acordaran. ¿Clock Tower? ¿Clock Tower? ¿Clock Tower? ¿Cuándo fue? El juego. El juego. Clock Tower es otra cosa. Sí. El juego era de... Ponen. Apuntadichis. El primero. El primero. El primero. Si. Y así como muchos... También recuerdan... El gran jugador también... El juego emulador es... Trickle. Trickle. Ah, Trickle. Ah. Si. Que yo también grabé para mi cosas. Grabe dos videos para mi. No hay cosas. Se te va a censurar aquí. ¿Por qué? No se me censuró hasta ahora. Porque si. De hecho, para mí el concepto era tremendo. Se trata de enfermedades. Si, eso. El perro no representa la teoría de una enfermedad. Para su época. Para su época era más fuerte y toda la vaina, pero... Hoy en día es un chiste. Si, hoy en día... Esto es... ¿Qué? ¿Sin vísceras? No. Que me molan la plata. Si. Y... Otro juego que puedo descartar también es... De hecho... Hay muchos juegos... Hay muchos juegos raros sinceramente. De historia de la vaina. Pero lo que queremos hablar ahora es... Vamos a hablar con movernos. Uno... Vamos a entrar a escalar un poco ahí. Si no. De rima, lo que a veces me acuerdo. Vamos a entrar acá en un escalón y otro. Acá. Death Space. Death Space. La saga entera de color 3. Y... Realmente me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gustan mucho. No... Tienen su... Su esencia de... Vamos a decir. De guerra intergaláctrica. Entre aliens mutantes. Bueno... Teóricamente son humanos mutantes. Mutados por aliens. Ah... Claro. Bueno... Son muertos. Bueno... No saben ni que son. Son... Son... Según... Una explicación de un amigo. Son... Alguien que se mete dentro del cuerpo de los muertos y hacen que muten. Y cada mutación es diferente. Eso es lo que yo entendí según lo que me explico. Sí. Pero... Ya entrando en esto. En los juegos modernos. También está... Prototype. También... ¿Cuál era otro? Juegos modernos. Bioshock. Sí. Bioshock. Bioshock es buenísimo. Si no jugar un juego. Después están los juegos nuevos que están teniendo. Que son... De maternizaciones como... Carlos Dutti. ¿Cómo se llama? Ese es el ninja... Aiden. Sí. No, ese no... Pero... Son jefes son increíbles. Eso sí. ¿Otro juego que se puede destacar? Ah... Había... Ah, claro. No me gustan los de carrera y deporte. Es cierto. Ah... Partido. A mí no me gustaba el partido en Play 3, tíos. El FIFA o... No sé si era el PES. No me acuerdo cuál jugué. Sinceramente no me interesa saber tampoco. Había que... Juegos apretadas X. Es que en Play 2 pasábamos allá la pelota. Ay no. Acá en este... No. Estaba 5 segundos en pasar la pelota y lo peor... Mide tu fuerza al patear. Qué cara. Realista mi juego. Una mierda. Pero... Para partidos para Play 2. Buenísimo. Insuprable. Lejos. Pero... Yo quiero hablar mayormente de los juegos modernos ahora que... No sé. No me fijé tanto los lanzamientos del año pasado ni de este año. No me fijé yo tanto. David Within. He visto... Y también jugué un poco. No jugué. No gané el juego. Pero jugué un poco. Y he visto también como es. Es una mezcla con un poco. Es una mezcla de O.L.A.S. 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 La historia es confusa. O.L.A.S. 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 Lo que me gustó. Otro juego moderno que se puede apreciar también es los juegos que están saliendo por la computadora. O.L.A.S. A mi me gusto... Minecraft. No, la. Niño-gata-miñera. No me gusta Minecraft. De hecho yo dije lo que creo que en el video es el único video de Minecraft que yo hice que era de mierda No se en su reto yo, ¿y cuándo más? O sea, yo me siento alegre por el tipo de Creo ese ¿Sabes por qué? Creo un juego Y vendió por dos mil millones y no se que puta madre de dólares Y hasta millonario por una mierda, boludo El tipo ya es feliz Por hacer feliz a mis millones de niños rapados Que le ha hecho cómodo todo Que le hagan chupar un huevo lo que es Minecraft ahora seguramente Ella está en su mansión cuando me da cuenta mi puta madre Minecraft ya se extendió a tanto más poder Ahora falta no más Minecraft de... no se De tanto Minecraft yo... Minecraft de Coca-Cola Yo te apuesto que si escribes en internet voy a encontrar algo No se, te vamos a hablar un poco de los juegos indie Y que hace la gente Por ejemplo, que va a aprovechar esto para promocionar a una persona específico Vamos a hacer un poco de promociones Que va a hacer un poco de promociones A ver... Poison Games Una cuenta en New York Hemos jugado algunos de sus juegos A ver que caiga, acá está El hace uno por terror usando Unity Yo jugué con feliz Yo jugué con feliz Yo juego uno solo Pero los juegos que le hace son... Muy buenos Van a matar el tiempo, son divertidos Yo creo que este tipo parece más... Más... La notoriedad de la que siento que tiene ahora Tiene muy buena realización en cada juego que hace Cada juego que hace Cada juego que hace tiene... Eso tiene muy... Creo que tiene muy buena... Alineación... O sea, muy buena crítica Hasta ahora Tiene muchos grandes jugadores en su juego así que... El chico... Me da ese apoyo Para la del estilo de la historia Que pasa mayor que yo también También... El Lenderman a todo su juego fue al realizarse El primero que salió Ah, cierto El de las ocho páginas Sí... El primero, primero Y de arraiga el coronó todo Porque... El Lenderman fue la popularidad que tenía Y al hacerse de ese juego Tan bien El juego se hizo de una forma tan espectacular Que quedó bien ahí Lo peor es que se le encajó una historia que fue buena a core al personaje y de eso le digo muchas cosas lo que a mi me molesta es que se intentó hacer lo mismo con J.S.Killer pero a la cosa que en vez de que nunca alcanzó ni se le puede comparar con el lejito que tuvo Slenderman es como J.S.Killer fue un Grey Panther muy popular capaz es el más conocido aparte de Slenderman junto con Slenderman me refiero y junto con otros pero al llegar a la hora de pasarse a juegos ni un juego suyo fue bien logrado como fue Slenderman no tuvo ni a la par de lo que era Slenderman le paso lejos Slenderman yo te apuesto hasta algunos Creepypata tuvieron mejor juego que J.S.Killer si eso es capaz de ser una pena pero es muy difícil el Slenderman por lo menos tenía un cierto ventaja de que carajo hacer ponerle conceptos pero J es un concepto muy difícil de transmitir pero J en lo particular no se iba a entender tanto su historia no porque su historia se rehace tantas veces el Slenderman se puede dejar que sea un monstruo que siempre desaparece que busca mayormente como puedo expresar meterse en tu mente y volerte paranoico de alguna forma eso creo que es el objetivo de Slenderman bueno no se cual es nadie sabe el objetivo de Slenderman pero eso es lo que da a entender la historia y J no tiene un origen cierto creo que hasta ahora si no me equivoco mas lo que Feli contó creo que tiene como 10 orígenes todo casi derivado de lo mismo pero cada día es lo mismo su hermano su hermano sus cosas su mamá que el hospital que el incendio que no se que mierda nunca leí el original siempre leí derivado como mayor es muy bastante complejo todo lo que va a transcurre otro juego raro que lograra jugar yo también fue el como se llama este juego a ver trata de antes que voy a darle junto a la pantalla quiero darle un auge para un futuro juego yo siento que va a ser si se hace bien va a ser un buen juego horror la chica es super poderosa no barbie no barbie como fue outlast cuando salio y lo que fue outlast silent hill pt también silent hill pt salio como demo y bueno también no se si yo no comprendí o alguien comprendió lo que era lo que quería explicar pero lo que me dio a entender es que va a pasar todo una nueva historia y ojalá el enfoque que tenga sea o sea yo lo que más espero que se trabaje bien la historia porque lo que cuenta la historia porque sin salen hill no se logra la historia entonces va a ser una caada y el demo parecía prometer mucho y hablando de salen hill se puede mencionar que hay varias peculiaridades dentro del juego es chica como cada juego tiene su cosas raras su chuchería por ejemplo a mí lo que más me gustó también que es un punto aparte de salen hill fue salen hill shot the memories ah si es como la historia del uno de diferentes formas fue un punto y aparte que me gustó bastante es algo diferente algo que salen hill que todos la mayoría conocemos es como te desafía más mentalmente es como derrum solo que derrumbe combate físico y un poco más denso vamos a ver si acá todo psicológico te pone a prueba la mente y tu psicología otra vez tus propias acciones deberían tener resultados porque en ese juego solo tienes un teléfono y nada más si y todo y depende de que pase en cada escenario ahí termina la situación en cada escenario es cambiante es como es jugar fue unidad y vuelta ese porque cambiaba tan rápido y era tan impredecible que vos te decías que te podías morir al segundo si pero es también esa sensación de que te rodean esos monstruitos y si y lo único que le aleja es una puta bengala lo único que le hace efecto es la bengala y si confiando que yo corré a una velocidad de muerto no pero sinceramente correr rápido si pero lamentablemente te alcanzan esas cosas y si pero tienes que saber como activar lamentablemente tirar las cajas ahí no sirve y darle la porquería de la pared no sirve es mi opinión si retrasan retrasan muy poco jugué y me gustó bastante es cierto bastante y los desafíos que te ponía ese me acuerdo de otra particular el de las sombras en la pared si para pillar el número telefónico ah dios logré en un punto logré me costó pero logré y ustedes hablo cómico un amigo después de que yo pasara esa parte y me fuera más adelante un amigo me dijo te acuerdas el número de los números no me acuerdo un huevo y yo decía lo que fue cosa del momento que uno hace y me pasó decía probá llamar de número directamente sin sin hacer las sombras y me dijo va a pasar algo raro llamé mudo el número en el celular directamente sin hacer las sombras sin tocar la cosa de las sombras y yo he visto que cuando vos llamás a la primera o a la segunda vez que vos llamás cuando haces la sombra ella te dice está abierta y se abre la puerta y sonó el teléfono no sé cuántas veces y yo me acuerdo bien sonó cuantas veces yo si no se abre la puerta o de verdad tengo que hacer eso de las sombras y decía y justo cuando yo iba a apretar estar para para pasar el juego me dijo esto fue ese momento que mierda el juego sabe en serio en ese momento me sorprendí a mi muchísimo finalmente los juegos de terror es más terror psicológico hoy en día si pero ha sido un terror muy bueno pero es un terror psicológico bastante perturbador bueno y aparte que el tema es que tiene que estar bien enfocado porque si no está bien enfocado si queriendo ser terror psicológico va a parecer un chiste yo digo eso para lo que sean más criticones en el lado para lo que sean más daníticos en el lado del horror porque yo no soy tanto que jugar juegos de horror yo juego más juegos de acción pero pero yo digo yo he visto tantos juegos de horror que eran una cara que si no se logra bien porque todo depende de la historia todo siempre depende de la historia si un juego de horror no tiene buena historia no va a ser bueno por más que tenga esos momentos que te asustes no va a ser bueno no va a sentir que fue insatisfactorio es como ay me anotaron dos veces por la historia una cagada al final no valía nada a todos porque la historia tiene que ser buena porque la historia tiene que ser buena eso es lo que hace que un juego sea más disfrutable eso es lo que hace que un juego sea más disfrutable y realmente si no mencionamos todos los juegos nunca va a terminar porque si hay miles de cosas ah es mucho continuando con lo que no nos acordamos porque si porque después de que hicimos el análisis de la serie después de terminar el video creo que nombramos 20 series más yo ni creo que no nos acordamos y me sorprende que no nos acordamos menos vos al terminar esto capaz nos acordamos de 20 juegos si 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 para. si a EA, Sega, Sega CD , Dreamcast, Nintendo 64... en Hulk hablamos de la Nintendo Wii el голolando el Palm Station Lo más truther que veo es que tiene el mercado paraguayo Xbox el mercado paraguayo eso la versión de china aqui se comercialucks el PlayStation no es pobre el Play Jeong no es pobre si no vi nada pero tampoco son Millonarios No somos pobres También podemos cenar... Xbox 3600 No viste ese todavía Bueno viste en el mercado Xbox 120 Y su disco Polystation 3 Y su disco se meten en bolsita De...de...de... Bolsita El disco esta como flayado con cartuchas de la madre Asi... Y bueno El poli win Eso mas falta Ahora lo mencionaste Para la próxima vamos a hablar de Supuestos juegos malditos Como Polyvius O juegos de culto Vamos a cubrir un poco Porque los juegos de culto también son raros Vamos a hablar de juegos raros específicamente Ya sea malditos Leyendas O algunos códigos trampa Lo de Sonic Ah eso es cierto El código para encontrar el mensaje ese raro Y para lo que haga el personaje Ah si Y también otro de las cosas secretas que uno encuentra en los juegos Exactamente Vamos a hablar del tema raro la próxima semana Tópico raro Y bueno Acá estuvo Felix Hola Gracias por escucharnos Que la pasen bien Adios No se si ocurrirá el canal de KD Somos hijo de puta Chao No se si ocurrirá el canal de KD